Bueno amigos, estas recomendaciones son principalmente a las personas que estén interesadas en venir a trabajar a China. Se basan un poco en la búsqueda, búsqueda, búsqueda previa a venir a trabajar aquí a China. Entonces vamos a buscar muchas cosas porque no sabemos qué tipo de experiencia nos vamos a topar ya saliendo del país, ¿no? Entonces sí requiere mucha búsqueda. Como punto número uno es hacer la búsqueda en una plataforma correspondiente al sector donde quieres venir a trabajar. Yo por ejemplo estoy trabajando en el rollo académico y he encontrado varias posibilidades de oferta de trabajo y tal en, por ejemplo, LinkedIn. Ahí puedo encontrar workshops, seminarios, trainings y muchas cosas referente a mi sector. Pero hay muchas otras plataformas, depende a cada especificidad de cada uno. Entonces, por ejemplo, tenemos 51job.com, está echinacities.com, está highchina.com Y de hecho, algunas páginas un poco más de network, como es smartshawnhigh.com, pero tienen por ahí información y a veces suben ofertas de trabajo a nivel más local. Entonces, vale la pena saber qué tipo de plataforma es la que nos conviene más para iniciar el proceso de trabajo y de búsqueda más bien. Eso es como punto número uno, búsqueda en la plataforma correspondiente. Dos, búsqueda también, pero ahora en la locación específica. Y me refiero a el rollo geográfico. No va a ser tu misma experiencia si estás trabajando o viviendo en Shanghai o en Beijing o en Shenzhen, en Shucho o en alguna ciudad perdida en el centro de Shanghai. Digo, de China. Entonces, pues depende de la experiencia que vamos a tener aquí en China, es prácticamente el lugar donde va a estar viviendo. Y son muy diferentes. Cambia el idioma, incluso a veces hablan dialecto. Incluso aquí en Shanghai no hablan el mismo chino mandarín como lo conocemos, que es el Putonghua. Hablan el Shanghaihua. En Shucho hablan el Shuchohua. Y así cambia muchísimo de ciudad a ciudad. Cambia también las maneras, formas de ser más o menos. Cambia también la comida. Y cambia también el clima. Y bueno, cambia muchas cosas. Entonces, hagan mucha búsqueda, también en específico, en la locación geográfica en la que ya tienen más o menos algo en mente. Y hacer búsqueda en la compañía en específico. Esto me refiero porque hay muchas compañías que a veces quieren que vengas, así tal cual rápido porque les urge, y no tienen tiempo para mandarte los apeles específicos que necesitas para la visa de trabajo. De hecho, sí se puede hacer, pero muchas compañías, universidades, escuelas, te piden que vengas con la visa de turista. Y ya aquí estando en la visa de turista, te cambian a la visa de trabajo. Es posible, pero vendrías, digamos, con mayor incertidumbre, ¿no? No sabrías bien qué es lo que va a pasar si sí se va a cambiar el proceso de la visa y tal. Pero hay otras compañías, de hecho yo así les hice de inicio, cuando vine a Beijing, hace ya unos años, les dije, bueno, tienen la oferta y todo, pero les dije que mandaran la carta y el contrato tal cual. Entonces, me enviaron el contrato y yo allá en México, en la embajada, en la embajada china, fui y les muestré eso. Y ellos me dan la visa Z. Con esa visa Z, llego a Beijing, digo, ajá, a Beijing, y yo ya estando en Beijing hago el cambio de esa visa Z por el permiso de trabajo tal cual. O sea, nunca me vine con la visa de turista. Entonces, ya como que tienes mayor certidumbre y tienes la confianza de que una empresa Z te respalda. Entonces, eso es muy importante. Hacer búsqueda, búsqueda de todo. Búsqueda en plataformas de inicio, búsqueda en la locación geográfica donde vas a venir, y búsqueda en tanto sea posible de la compañía. Pueden hacerlo en foros, de hecho en TripAdvisor, y por ahí hay mucha información ya al respecto. Y he leído bastantes informaciones, a veces buenas y malas, de algunas empresas y compañías que al final, no sé, como que toman el riesgo de traer personas de diferentes países y a veces tal vez la visa no resultó. Y otra recomendación es, si tienen espacio, traigan víveres y cosas con las que ustedes se van a sentir más, no sé, confiados de que saben que las han utilizado en su país. Por ejemplo, yo cuando vengo de México cada año, pues tengo 46 kilos de espacio en mi maleta. Entonces, no necesito tanto y me traigo cosas, no sé, como de farmacia, me traigo salsas, chiles secos para hacer salsa a veces, me traigo desodorantes, cosas así de baño que aquí en China a veces es difícil de encontrar. Por ejemplo, incluso alguna vez en un supermercado más o menos grande, en Shanghái, fui, crecí en Shanghái, fui y pregunté, ¿hoy no tienen desodorante? Y no, porque era invierno y yo así de, ok, entonces, y tal vez si haya dos, tres opciones y al triple de precio. Entonces, digo, si puedes, si tienes espacio, en lugar de traerte una maleta vacía, pues miente con víveres, está bastante bien, no está de más. Y bueno, pues así es eso de las recomendaciones. Si tienen por ahí más preguntas, háganmelo saber y estaré contestando ahí en los comentarios. Que estén muy bien, saludos nuevamente y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.